Y a esta hora vamos a escuchar la intervención que lleva a cabo el diputado José Brito a propósito de la pregunta que él había hecho ante la Contraloría General de la República. Ya tenemos la respuesta, vamos a ver qué tiene José Brito que decir al respecto. El diputado, hablemos cuál fue el estatus que le ofreció la Contraloría General de la República sobre María Corina Machado. Sí, debemos recordar que el pasado día lunes acudí a la sede de la Contraloría General de la República y lo hice como ciudadano, como elector, como diputado y además miembro de la Comisión de Contraloría. Sobre todo además cuando en este devenir de esta conflictividad política, social, económica en el país, bueno se plantea un proceso donde debemos construir una alternativa de cambio real y lo dije el pasado lunes. Lógicamente esa alternativa de cambio, esa alternativa real debe darse bajo las premisas de pisar tierra, la premisa de la sinceridad y no de una oferta engañosa. Lo digo por lo siguiente, hemos visto una convocatoria por ejemplo a una consulta, no sé, unos le llaman primaria, otros consulta, no sé. Lo cierto es que esta convocatoria tiene allí unas personas que en un hecho público, notorio y comunicacional están inhabilitados. Con lo cual quiero decir, yo no comparto ni inhabilitaciones ni comparto sanciones, porque es una forma además de colocar un asterisco que no tiene nada que ver con justicia dentro del ámbito político como tal. Es decir, yo rechazo inhabilitaciones y sanciones. Lamentablemente las cúpulas de este país, unos sancionan, otros inhabilitan. Sin embargo, la verdad es que para construir un gran movimiento de cambio en Venezuela hay que tener estrategia. Hay que presentarse además, darle la cara al país y sobre todo tener por norma que el interés individual, el interés particular jamás puede estar por encima del interés colectivo. Dicho esto, puedo señalar que ayer en horas de la tarde, cuando ya culminaba la sesión, casi que culminaba la sesión de la Asamblea Nacional, fui notificado de que tenía una comunicación en mi oficina, acá en la Asamblea Nacional, por parte de la Contraloría General de la República. Y como les manifesté, les dije el pasado lunes que yo exigía como ciudadano, como legislador, como miembro de la Comisión de Contraloría, como además, como aspirante a un cambio en Venezuela, porque aquí hay que hablar las cosas por la calle del medio. Yo sí aspiro a ser el conductor del cambio en Venezuela, pero he dicho también que no tengo vocación suicida, ni tengo el complejo de María Bolívar a pedir una ayudadita. Yo de verdad creo que, en todo caso, si José Brito es el que unifica a este país, si José Brito es el que va al encuentro de esa Venezuela profunda que sufre y que padece, estoy dispuesto a encabezar ese cambio, estoy dispuesto a encabezar ese cambio para que, en todo caso, podamos lograr una transformación en paz en Venezuela. Lo que algunos llaman una transición en paz en Venezuela, sí, un cambio político en paz. Entonces, dicho esto, paso a... no voy a leer toda la... o sea, la voy a hacer entrega a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, por... lo van a tener ya en cuestión de segundos, de minutos, lo van a tener todos, por supuesto, esta comunicación, para que, bueno, sea del dominio de la opinión pública. Solamente paso a leer el encabezado de esta comunicación y que, bueno, la comunidad en general pueda, en todo caso, leerla, releerla y, en todo caso, podamos conocer los pasos por venir dentro del ámbito político en Venezuela. Dice Ciudadano José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en la oportunidad de brindarle en nombre de la Contraloría General de la República un saludo institucional. En cuanto a su comunicación de fecha 26 de junio del 2023, recibida en la misma fecha por medio de la cual solicitó conocer el estatus de la inhabilitación para ejercer funciones en la administración pública que pesa sobre la ciudadana María Corina Machado Parísca, al respecto, cumplo con informarle que la ciudadana en cuestión le fue impuesta una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante resolución número 0100 de fecha 13 de julio del año 2015, por el periodo máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Del mismo modo, le informo que se continuó con la investigación patrimonial encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción. En todo caso, yo les hago en este momento llegar a todos ustedes este oficio de respuesta de la Contraloría y en lo particular solo me queda decir, hay que repensar la política, hay que repensar las estrategias y en todo caso para la construcción de una gran alternativa de cambio, tenemos que entender que en todo caso el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo. No, yo no, perdón, no soy el órgano contralor y yo les sugiero que se dirijan a la Contraloría General de la República y todas las preguntas puedan formularlas a la Contraloría General de la República. Bien, escucharon ustedes entonces la intervención del diputado José Brito.